Foto de The New York Times La titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, confirmó el fallecimiento este jueves de María José Tramini, la viuda del escritor y diplomático mexicano Octavio Paz. Por medio de un mensaje en redes sociales, la funcionaria tuiteó, siento profundamente el fallecimiento de María Jopaz, viuda de Octavio Paz y amiga entrañable. Comparto mi pena con sus amigos cercanos y la comunidad intelectual, siento profundamente el fallecimiento de María Jopaz, viuda de Octavio Paz y amiga entrañable. Comparto mi pena con sus amigos cercanos y la comunidad intelectual, macristina garcía c, arroba macristina barra baja gc, 26 de julio de 2018 del poema, viento entero, dedicado a amarillo, la tomé de la mano juntos atravesamos los cuatro espacios los tres tiempos pueblos errantes de reflejos y volvimos al día del comienzo, octavio paz pic punto twitter punto com barra c2 gp cero rida, macristina garcía c, arroba macristina barra baja gc, 26 de julio de 2018 Tramini nació en Córcega, Francia, y conoció. A Octavio Paz en el año de 1962, el escritor Enrique Krause utilizó también twitter para recordar a Tramini, quien en una ceremonia en India celebrada en 1964 se casó en segundas nupcias con el ganador del premio Nobel de Literatura 1990, «Fue lo mejor que me ocurrió en la vida, después de nacer, recuerdo que decía Octavio Paz de María José, su esposa y compañera, que acaba de morir». «Lo lamento profundamente», escribió en su cuenta, «Fue lo mejor que me ocurrió en la vida, después de nacer, recuerdo que decía Octavio Paz de María José, su esposa y compañera, que acaba de morir». «Lo lamento profundamente», Enrique Krause, arroba Enrique Krause, 26 de julio de 2018 con información de Milenio.